Y este ritmo se va a cantar yo ya, para los chavos, los chavos de la banda. Y este ritmo se va a cantar yo ya, para los chavos, los chavos, los chavos, los chavos. Y goza Gregorio Cariño, el gigante bailador, que si la goza es porque la siente sabrosa. Y este ritmo se va a cantar yo ya, para los chavos, los chavos, los chavos, los chavos. Y este ritmo se va a cantar yo ya.